Durante al menos tres años, Natalia Subtil ha señalado públicamente a Sergio Mayer Mori como un padre ausente e irresponsable. Ahora, chats y audios reveladores muestran otra historia. Además, una amiga de Natalia asegura que la cantante ha mentido todos estos años. Hasta nuestra redacción llegaron mensajes y un audio donde la modelo queda expuesta pues probaría que Sergio Jr. sí ha estado al pendiente de las necesidades de su hija e incluso, además, una amiga de ella reveló que Subtil ha recurrido a la familia de su expareja para obtener más dinero, utilizando como excusa que es madre soltera. Luego de tres años de relación, Alejandro Maldonado dio por terminado su noviazgo con el medallista olímpico Eduardo Ávila, pues nos enteramos por un amigo de ambos que el deportista le fue infiel al instructor de yoga. La pareja terminó hace tres meses y aunque los dos no lo han querido hacer público, sus seguidores han notado que ya no se comentan en sus redes sociales. De acuerdo con un amigo de ambos, la infidelidad de Eduardo se dio durante un viaje que hizo a Londres con motivo de una beca que ganó para estudiar inglés. La actriz María Fernanda Quirós, mejor conocida como Ferca y el modelo Cristian Estrada, tuvieron doble celebración, pues además de festejar el primer año de su hijo, realizaron su bautizo. La ceremonia fue en la parroquia de Nuestra Señora Santa Teresita del Niño Jesús, en Lomas de Chapultepec a las 10 de la mañana y la recepción se llevó a cabo en el lienzo Charro del Pedregal a las 12.30 del día. Los padrinos de lujo fueron Carla Díaz y Lambda García. Entre los invitados estuvieron Fran Meric y su esposo Raúl Sandoval, Julio Camejo, Andrea Rodríguez y Andrea Escalona, entre muchos otros. El pasado 8 de septiembre, el mundo se vio sacudido por el terrible fallecimiento de la reina Isabel II, a la edad de 96 años, tras haberse mantenido en el poder por siete décadas. De acuerdo con el comunicado de la familia real, la monarca falleció en el castillo de Balmoral, en Escocia, anunciando también que el príncipe Carlos III y su esposa Camila, duquesa de Cornualles, serían los nuevos gobernantes de Inglaterra. Cientos de ciudadanos británicos se concentraron en los alrededores del Palacio de Buckingham para expresar sus condolencias ante la sensible pérdida de su reina. El top de TV Notas de hoy es presentado por Farmiver. Todos estamos en riesgo de ser víctimas de lombrices y amibas. Protege y cuida a tu familia desparasitándolos en cualquier época del año. Farmiver está indicado para el tratamiento de amibiasis intestinal. Una sola dosis cada seis meses, una presentación para cada integrante de tu familia. No seas un niño menor de dos años y persiste en las molestias, consulte a su médico. La salida de Arad de la Torre del Retador no pasó desapercibida, pues la India Yuridia no desaprovechó la oportunidad para revivir la polémica que protagonizó el presentador de hoy con Pierre David, imitador de Chuponcito. Aunque la famosa no hizo mención del conflicto, al menos de forma directa comenzó a hablar como Chuponcito y hasta hizo el clásico sonido de Manolo Cobaldés, personaje que había encarnado a Arad al momento de su controversia con Pierre David. Este hecho no pasó desapercibido en redes sociales, provocando que los internautas felicitaran a la comediante por darle una cucharada de su propia medicina, Arad de la Torre. Tras 30 años de haber colaborado para Televisa, el productor Guillermo del Bosque anunció su despedida definitiva de la famosa televisora de San Ángel con un emotivo mensaje de agradecimiento a casi dos años de haber superado el cáncer. Hoy, después de 30 años, digo adiós a mi casa Televisa donde trabajé feliz gran parte de mi carrera profesional. Gracias siempre a Emilio Escárraga por toda la historia de vida compartida, a Bernardo Gómez por su cariño, apoyo y confianza, a Alfonso Edangoita por respaldar siempre mis proyectos. Expresó el productor al inicio de su mensaje. Ante la noticia, muchas celebridades como Mauricio Barcelata, Héctor Zandartic y Kika Edgar Maribel Guardia, entre otros, le expresaron su cariño y buenos deseos en todos sus planes a futuro. Luego de que la directora general de contenidos de televisión azteca, Sandra Esmester, anunciara a finales de agosto que iba a dejar su puesto debido a que le ofrecieron un empleo en la televisora estadounidense Telemundo, la televisora de la Jusco ya reveló quién la suplirá. A través de un comunicado emitido en redes sociales, Azteca informó que Adrián Ortega será el nuevo director general de contenidos como parte de una estrategia para implementar una estructura más horizontal y colaborativa. Cabe destacar que Adrián Ortega tiene más de 15 años de experiencia en programación y promoción de contenidos multiplataforma, pero no fue hasta noviembre de 2017 que se incorporó a Televisión Azteca como vicepresidente de Programación de Azteca 7 y Cable. Luego de que Cecia, la ganadora de la academia, y Pedro Prieto generaron controversia al ventilar las preferencias de William Valdés durante el podcast Auténtico, el joven conductor respondió a quienes dudaron de su orientación. Durante su estancia en San Miguel de Allende, William aprovechó para compartir un video en el que escribió con letras Dicen que soy bien festero, jugando un poco con el tema. Dentro de las reacciones de sus seguidores, quienes tomaron este video de la mejor manera, llamó la atención a la reacción de Cecia, quien le puso un emoji de carita feliz. Esto fue el Top de TV Notas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!